Le damos la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy, don Alejandro Sáez Iglencia, hombre empresario exitoso de la comuna de Lota. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, Johnny, gusto saludar. Igualmente. Un agravo. Bueno, ¿cuál es su... usted viene a nuestra noticia? Yo solicité... A una invitación. Solicité yo, obviamente, en el noticiero de esta noche porque quiero insistir en una jornada de trabajo que va a haber mañana en una charla informativa para emprendedores. Ya hay gente inscrita de Curanilagüe, Arauco, Coronel y desde luego la inmensa mayoría de la comuna de Lota. Se trata básicamente de bajar la información, esa que muchas veces está por allá arriba y nosotros no la conocemos, la información del plan Bío-Bío, la propuesta que ha hecho el gobierno para sacar adelante a nuestra región y en particular a esta zona que es la que se lleva lejos la mayor parte de la Tórterda a través de varias líneas de apoyo al emprendimiento. De eso es lo que quería Johnny en el espacio suyo, abusar del tiempo del canal. Y miren, básicamente se trata de lo siguiente. Hay en nuestra zona muchas personas que no se conforman con la remuneración que ganan y están dispuestas a hacer un esfuerzo mayor que su jornada de 8 horas diarias. Hay muchas personas que ganan incluso a veces 300, 400, 500 mil pesos, pero tienen un hijo que va a entrar a la universidad el próximo año y ese solo hijo les demanda un gasto de 200 mil pesos y entonces ningún sueldo alcanza. O sea, cuando se está ganando incluso marido y mujer, 300, 400, 500 mil pesos cada uno, ¿cierto? Pero aún así el ingreso de un hijo a la universidad es un verdadero drama que lo tienen que enfrentar todas las familias de nuestra zona. A todas les toca de un modo u otro porque aquí en esta zona no hay gente rica, a lo más gente de clase media. Y bueno, este es un gobierno que promueve mucho el emprendimiento, que la gente luche, tenga actividad comercial, que es una característica del modelo que hoy día rige a nuestro país desde hace muchos años y que es el modelo que impera básicamente en prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Salvo muy pequeñas excepciones en algunos pocos países que también pocas cada vez están emigrando más hacia el libre emprendimiento. Entre paréntesis, leía una noticia de que en Cuba están próximos a autorizar que las personas puedan ser dueños de sus casas. Porque en Cuba la propiedad es del Estado toda. Entonces es el primer paso en aras a la propiedad privada. Y eso en nuestro país es algo que el gobierno promueve, que la gente desarrolle iniciativa. Y mañana vamos a tener una jornada de trabajo para exponer aproximadamente siete líneas de apoyo al emprendimiento. Y esta jornada se va a desarrollar en el complejo deportivo de Los Dayoni, que es donde estaba antes la escuela Thompson, a un costado del parque Lota. Y vamos a tener ahí, no solo se va a hablar respecto de las líneas de apoyo, sino que van a haber también algunos serenis del gobierno hablando respecto de los nuevos proyectos de inversión privada y de la legalidad, de la forma en que una empresa tiene que adoptar su legalidad para iniciar sus actividades, para sacar adelante determinados proyectos. Va a estar el serenis de justicia, va a estar el serenis de energía. Porque el presidente de la República anunció hace dos semanas atrás en Arauco una inversión para los próximos tres años y para el resto de su gobierno, aquí en la estaba región, de 10.000 millones de dólares. Y yo me atrevo a asegurar, Johnny, que la mitad de ese dinero va a estar destinado a la zona del Golfo de Arauco, partiendo desde Coronel hacia allá. La mitad, o sea, 5.000 millones de dólares. Y esto, para que la gente tenga una idea, significa 10 veces más recursos de los que había anunciado la presidenta Bachelet tres años atrás, con ocasión del lanzamiento del Plan Arauco. O sea, la cantidad de inversiones que viene para esta zona es lejos, pero muy, muy lejos, la más grande inversión que se haya hecho jamás en nuestra zona o en la octava región. Nunca se ha invertido en el pasado tanto dinero. Ahora, el 40% de esta inversión es inversión del Estado, del Estado de Chile, y el 60% restante es inversión privada. Vienen para la provincia de Arauco, no para Lota, lamentablemente. Lota todavía no brinda el atractivo que se requiere, pero vienen para la comuna de Arauco, para la comuna de León, para estas comunas de la provincia de Arauco. Muchísimas nuevas empresas. Principalmente en el sector energético, el presidente anunció tres centrales eólicas, dos centrales hidroeléctricas, y hay dos proyectos también de centrales termoeléctricas que hacen tener una expectativa muy auspiciosa. Y estas empresas van a consumir, desde luego, ah, viene también un proyecto de inversión, de mejoramiento en la celulosa Arauco, de cerca de 1.600 millones de dólares, lo que va a consumir más de 2.000 trabajadores. Una consulta, Alejandro, tú estás hablando de esto que entregó el presidente de la provincia de Arauco, ¿por espacios físicos Lota a lo mejor no puede postular a esto? ¿O no postuló a esto? Hay muchas razones. Hay razones de carácter social, de carácter geográfico y de carácter económico. Lota todavía no tiene las vías de acceso, no tiene los parques industriales, las zonas industriales que permitan la inversión, y todavía no se da un ambiente social que al empresario le produzca la tranquilidad, la estabilidad que él requiere. Ojalá algún día nuestra comuna pueda brindarle a los empresarios estos atractivos. Pero la verdad es que la comuna todavía es, de algún modo, un poco hostil a la inversión exterior. Entonces, en Lota lo que hay que promover es la inversión interior de sus habitantes, de sus comerciantes. Y eso es esto. Esto es decirle al caballero que tiene un local comercial en el paseo peatonal o en la feria, mire, aquí está su oportunidad de crecer. O decirle a una persona que trabaja, que está próxima a jubilar y va a recibir una indemnización, mire, aquí hay una oportunidad donde usted pueda desarrollar su actividad. De hecho, he conversado con muchas de estas personas porque hemos inscrito casi 100 personas. Hay más de... Yo creo que vamos a tener una asistencia cercana a las 100 personas que están interesadas. Es impresionante, un muy, muy buen número, Johnny, que me hace a mí estar muy optimista porque la verdad es que esta es la primera comuna que se va a ver beneficiada con esta información. Y yo esperaría que los lotinos fueran entonces, junto con los coronelinos, los primeros en optar a estas líneas de apoyo, que no son préstamos en su gran mayoría. Hay préstamos también. Pero hay mucho de este dinero que es aporte del Estado, que no se devuelve. En particular, Johnny, viene una línea nueva de apoyo al emprendimiento que se llama... Es un programa de atraer inversión a la región. Y que hace que tú, si tienes una idea de negocio, un proyecto que cueste desde 12 millones y medio de pesos hacia arriba, el Estado viene y te pone la mitad del dinero que tú vas a invertir. Mira lo que significa. O sea, si tu idea cuesta 20 millones de pesos, el Estado te dice, yo le pongo hasta 10 millones de pesos a usted. O sea, es una ayuda que no se puede dejar pasar. Entonces, lo que nosotros queremos es comprometer a las autoridades para que ayuden a la gente de nuestra comuna, para que estos recursos que ha dispuesto el gobierno de verdad puedan llegar mucho a gente de nuestra comuna, de acá, de la zona, y que aquí mismo en lotas se creen actividades. Alguien dice, ¿podrías anteriormente a alguien haber dicho, bueno, oiga, las empresas van a estar en Leu, en Arauco, en Cañete? Pero una empresa de lota le puede vender zapatos, guantes, anteojos de seguridad, le puede vender alimento, le puede vender alojamiento a lo mejor. En fin, todo lo que consume una empresa, o sea, 2.000 trabajadores, cuando menos en los próximos 3 años van a estar trabajando en la provincia de Arauco. Trabajadores nuevos, 2.000. Dios quiera que ahí haya mucha gente de lota, por supuesto, pero aunque no lo hubiera, esa gente consume muchas cosas. Las empresas requieren de muchos servicios para los cuales los emprendedores tienen que estar atentos. Entonces, esta es la combinación que nosotros vamos a abordar mañana, invitando a nuestra gente a que actúe con inteligencia, con habilidad, mire, esto es lo que quieren, esto es lo que se va a empezar a consumir, mire, aquí hay 2, 3, 4, 10 empresas que venden guantes, así los fabrican, a lo mejor usted si tiene una idea, vaya por aquí, vaya por allá, y se apoya el emprendimiento por muchas vías. Si el comerciante, el emprendedor tiene una idea innovadora, original, nueva, hay líneas de apoyo especiales para las nuevas ideas. Para contratar mano de obra, líneas de apoyo a la contratación mano de obra. Si la mano de obra que contratan es mano de obra joven, más apoyo todavía. Entonces, esto es lo que queremos nosotros que nuestros emprendedores conozcan para que cuando planifiquen su negocio, sepan ya, aquí consigo el 50%, acá me financian un 40%, acá me financian un 30%, aquí me dan 500 lucas, acá me pueden dar un millón, y con todo eso yo puedo sacar adelante a lo mejor este proyecto que yo tengo. Bueno, en esta jornada que se va a realizar, ¿hay invitados ya especiales? Sí. O todos pueden... No, no, perdón. Todas las personas que han llamado para inscribirse, han tenido un cupo, han sido inscritas y han sido confirmados su presencia, ¿verdad? Tenemos, para ser exactos, 98 personas hasta hace dos o tres horas atrás. Y ahí, y al estado de otra hora atrás, teníamos 98 sillas y 98 tazas de café, porque obviamente, lo menos que podemos hacer es atender a estas personas con una taza de café. Ahora, si de aquí a mañana en la mañana nos llaman algunas más, igual vamos a entrar. A los que no llamen y lleguen, van a entrar. A lo mejor van a tener que estar de pie, porque vamos a tener 100 sillas solamente. Exactamente. De eso se trata, Johnny. Bueno, ojalá que sea todo un éxito esto que ustedes van a analizar en estas jornadas de... En el fondo, no solo eso, un segundo, ojalá que sea un éxito y que sea el puntaquillo inicial a una forma de abordar la solución de los problemas de la Ola. En estas jornadas no solo van a estar los serenis de gobierno, comprometidos a su asistencia del alcalde de la comuna. Ya. O sea, yo me aprecio y me siento orgulloso de haber contribuido a que por primera vez en nuestra comuna, en una mesa de trabajo, puedo estar equivocado, a lo mejor lo han hecho antes, no lo sé, esté el alcalde y autoridades de gobierno. Yo esperaría que este sea el tenor de lo que ocurra de aquí en adelante. En el pasado, la relación entre el municipio y el gobierno regional no ha sido buena. Han habido muchos conflictos. Y yo quisiera... ¿Sí? ¿No se trasladó al complejo deportivo? Donde antes estaba la escuela Thompson Matthews que está 100 metros hacia... A 100 metros de Banco Estado. Polideportivo. 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 Claro. Es a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde porque... ¿La 1 de la tarde? Sí. Iba a ser en el Banco Estado pero Banco Estado nos ofrecía un salón con capacidad para 60 personas y nos pareció que podía ser demasiado incómodo por eso nos trasladamos 100 metros hacia abajo, hacia el mar, ¿verdad? Donde está el polideportivo. El polideportivo. Ahí a las 10 de la mañana. Efectivamente. Bueno, eso es Poyoni. Así que la alegría de ver a las autoridades comunales y regionales juntas, esperemos... Mira, yo me siento conforme. Si una persona en esta comuna se adjudica un proyecto gracias a esta charla de mañana, yo voy a estar contento. Si son 2, 3, 4... Dios maravilloso. Ojalá así sea, ¿verdad? Y mucha gente que ha estado colaborando le envío también mis agradecimientos porque muchas personas han contribuido para que esto mañana resulte bien y esperemos que así las cosas sean, ¿verdad? Sea una buena jornada, la gente tenga buena información y de aquí surjan nuevos empresarios para el otro, exitosos empresarios que den trabajo a nuestra gente. Qué bueno. Bueno, nos quiero llevar a otro tema, Alejandro, con respecto, ya que está usted aquí, lo queremos aprovechar. Usted estaba viendo las imágenes ahí de esta toma de carretera. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos trabajadores que están peleando una semana de vacaciones? ¿Cómo ve usted al futuro el proyecto de la emergencia? Yo creo que desde luego hay un problema que resolver que viene arrastrándose ya demasiado tiempo como la mayor parte de los problemas que hoy día generan conflictos son problemas con los que este gobierno se ha encontrado así de sopetón, ¿verdad? Y uno de ellos precisamente tiene que ver con el descanso que cualquier ser humano requiere. Muchos de estos trabajadores llevan 4, 5, 6 años trabajando y razonablemente aspiran a tener algunos días de descanso y en el contrato que ellos tienen las vacaciones no se las dan sino que se las pagan. Entonces, claro, el dinero que reciben no es para descansar sino que es para ir satisfaciendo sus necesidades que son siempre más y yo, a mí me consta porque este tema lo hablamos precisamente en Arauco con el asesor de la FP de la Seremi de Trabajo y efectivamente ellos tenían toda la disposición a poder autorizar el descanso pero no es legal no es legal porque la Contraloría viene, fiscaliza y dice no porque si descansan entonces no le pueden pagar después de las vacaciones y hay un tema que tiene que resolverse legalmente y yo esperaría que esta solución legal fuera abordada adecuadamente en lo personal creo que hay que hacerles un contrato indefinido o sea, esto de los contratos cada 4 meses finalmente resulta un tema ingorroso y si igual si es un contrato definido igual algún día se puede ir a los trabajadores si es que algún gobierno resolviera finiquitarlo pero la continuidad laboral les permitiría resolver muchos problemas que ellos tienen en sus cajas cuando acceden a préstamos o el tener vacaciones claro, perderían el pago de las vacaciones pero tendrían el descanso que el organismo desde luego también lo requiere yo creo que por ahí tendría que estar la solución y el Estado a lo mejor hasta ahorraría dinero que se podría destinar a muchas de estas personas que hoy día están con media jornada capaz que una parte de hoy día pudieran también resolver su problema por esa vía claro que sí bueno al margen de eso yo no soy partidario de las tomas ni de las huelgas de ningún tipo y cualquiera sea la razón yo nunca en mi vida he votado a favor de una huelga cuando era estudiante habían huelgas en contra de Allende todos los días y yo era estudiante nunca voté una huelga en contra de Allende nunca la voté favorablemente siempre he votado en contra porque a mí me gustan los países y las sociedades ordenadas y con gente que trabaja con responsabilidad y yo promuevo otras formas de buscar solución a las diferencias bueno lo voy a leer también un tema bastante delicado Alejandro se ha sabido esto lo hemos visto un video que está se está viendo en las redes en Facebook en Youtube con respecto a una afirmación que le hicieron usted ahí cambiando palabras con algunos alumnos inclusive por ahí se vio que usted parece que no sé si fue tan así casi te echó encima de una camioneta a un estudiante si usted lo si tú lo viste bien es bueno que tú lo digas porque hay gente tan digamos poco cuidadosa que leí en un muro y hablaba o en una entrevista hablaba de homicidio frustrado y tú que eres una persona imparcial y neutra podrás calificar eso como un homicidio frustrado o un intento de homicidio o sea eso es un disparate mayor incluso cuando una persona con su automóvil pasa a llevar a otro individuo ni siquiera ahí se habla de homicidio frustrado ahora lo que se muestra en ese video es la segunda parte de un incidente iba para allá pero usted se me adelantó o sea hubo algo antes hubo algo antes efectivamente y lo que hubo algo o sea nosotros yo en mi vehículo la persona que me acompañaba que era Alex Vallejos estuvimos detenidos cerca de 10 minutos ya mientras los jóvenes que eran no más de 15 ya y tenían más de a ver por cada cuadra imagínate el puente o sea aquí escuché un programa yo que cuestionaba la cantidad de autos si no hay para qué calcular tanta cuántos vehículos pasan por el puente en 10 minutos listo esos estaban parados ahí durante 10 minutos cualquiera que lo suponga son 10 100 500 listo todo el puente estaba parado el puente carretero ¿cierto? en Prat con Carrera toda la calle Prat estaba parada y toda la calle Carrera estaba parada ¿no? así entonces es un disparate decir 500 vehículos no es ningún disparate y es un disparate decir 1000 no puede que no hayan sido 1000 pero no es un disparate a lo mejor eran más de 1000 o eran 900 desde luego yo no lo conté yo estuve 10 minutos detenido y en un momento una persona que estaba más apurada que yo se baja una persona adulta y se baja a increíble yo no lo escuché porque estaba 3 vehículos más allá y los estudiantes van y se lanzan sobre esta persona no golpeándolo pero lo aprisionaron entre la puerta de su propio vehículo que estaba abierta y un poste o un semáforo que estaba al lado no recuerdo porque a mí esa actitud de los jóvenes me indignó lo consideré prepotente hacia una persona mayor y me bajé la verdad es que no voy a bajar y ahora que está al lado me dice miren don Alejandro allá porque no estaba y me veo y me asalta ese impulso de solidaridad que es muy frecuente en mi por lo demás que lo he tenido mil veces en mi vida sobre todo cuando era joven y fui fui donde los jóvenes los increpé uno de ellos me golpeó con una de sus de sus palos de las banderas que andaban trayendo yo se lo quité lo quebré el palo lo tiré al suelo y se me vinieron dos más encima y bueno me di cuenta que era absurdo estar discutiendo ahí me di media vuelta y caminé hacia mi camioneta que es lo que se muestra o sea ¿qué quería hacer yo cuando comienza la imagen? solo quería subir a mi vehículo y venirme atrás venía un individuo ¿verdad? gritándome insultándome se ve en las imágenes claramente cuando la imagen comienza yo no soy una persona que esté ofendiendo insultando ni agrediendo a nadie todo lo contrario voy caminando de regreso a mi camioneta y atrás un individuo venía insultándome con las manos haciendo aspaviento me detengo me doy vuelta no sé qué cosas le dije probablemente uno o dos garabatos y vuelvo a darme vuelta hacia la camioneta y él continúa acosándome llego a mi camioneta me subo y él me sujeta la puerta para que yo no la cierre quien está provocando en ese momento la persona que se sube al vehículo para marcharse o por último para cerrar la puerta y encerrarse o el que no te deja cerrar la puerta finalmente eso me agira ¿verdad? me bajo le lanzo dos o tres garabatos más y cierro la puerta y todos los vehículos con este inconveniente comenzaron a fluir porque como los jóvenes se acercaron hacia mí y eran tan pocos no pudieron mantener la toma de la carretera eso permite que los vehículos empiecen a pasar pero la persona que estaba delante mío en el auto tenía dos o tres estudiantes delante de ella y no se atrevió a avanzar pero tenía yo un espacio entre la vereda y su automóvil entonces como estaba le habían lanzado una bolsa con pintura a la camioneta y la cosa estaba bastante tensa yo consideré que era el momento de salir de todos modos de ese lugar y eso hice subiendo una rueda de la camioneta no alcancé a avanzar un metro y medio y el joven que me venía siguiendo como se ve en las imágenes que muestran sus pies me lanza un golpe en la cara no se ve la mano pero si uno mira el pie en el video va a ver como él levanta el pie en el típico gesto que hace una persona que agrede a otra eso provocó lo que en cualquier persona provoca un puñete pues yo decía yo no soy San Alejandro no soy San como les gusta llamarse a otro no hay ninguna guía que se llame San Alejandro en honor a mí yo soy Alejandro de carne y hueso con pocas virtudes y muchos defectos y qué pasa cuando alguien me golpea no sé cuántos ahora lo mismo que yo cuando alguien me da un puñete yo me enojo no sé si eso es anormal si eso es una reacción policía me bajé y seguí al joven tratándolo de cobarde porque cuando estuvo frente a mí no se atrevió a agredirme pero cuando yo estaba en la camioneta manejando probablemente colocándome el cinturón o avanzando con las dos manos en el volante ahí él de manera cobarde me lanzó un golpe después como es típico en estos muchachos se arrancó porque estos muchachos son unos cobardes tan cobarde como la gente que ha difundido el video a quienes yo he invitado a discutir esto porque hay un personaje del día domingo que se van a gloria difundiéndose él lo cortó más todavía porque en su programa lo tiene la mitad de lo que lo pusieron en Youtube para eliminar incluso los garabatos que me lanzan al final y a esta persona y a todos sus jóvenes que están al lado de él cien veces los he invitado a dialogar a mostrar el video como lo dice el coronel fui a coronel llamo gente algunos me criticaron muchos me apoyaron porque a la gente le indignan ya estas cosas o sea hay una gran parte de la sociedad silenciosa que está aburrida de las tomas y quiere trabajar o desarrollar sus actividades normalmente y estas cosas las revelan eso es y no me a ver me arrepiento de haberme bajado pero si tuviera que estar en la misma situación de nuevo me conozco voy a volver a actuar del mismo modo o sea cada vez que veo una injusticia voy a saltar porque es propio de mi naturaleza y así soy desde hace 50 años independiente de lo que usted dice también ahí con respecto a lo que no está de acuerdo que hayan tomas que hayan marchas paros sin embargo también yo creo que todo el mundo tiene que pensarse porque a veces hay problemas pero usted está en contra de todas estas cosas que están pasando de las protestas por marchas y de los canales de reclamación violentos estoy en contra no en el contenido nunca me he pronunciado en contrario al contenido del clamor quien podría en Chile no reconocer que la educación tiene que mejorar quien podría oponerse hay que invertir más dinero en la educación quien podría oponerse a limitar el lucro nadie ahora prohibir el lucro yo no soy partidario que es más importante el pan o la educación Johnny la educación o el pan o sea el que no come pan no se educa el pan es más importante y por qué el pan tiene lucro si es más importante o sea no hay que sativizar el lucro el lucro puede ser pero en la medida que esté bien ordenado bien reglamentado hay 100.000 actividades todo lo que es o sea el 90% de las cosas que hacemos los seres humanos durante el día tienen que ver con el lucro cuando nos levantamos para ir a trabajar lucro yo trabajo y me pagan lucro soy comerciante vendo lucro ¿por qué va a ser lucro? o sea los comerciantes son malos porque lucren 2.000 personas que trabajan en las velas son malas porque lucran la educación no es mala porque se lucre la educación es mala cuando se desvían sus propósitos pero la propuesta que llegó el gobierno a la educación para usted lo personal son buenas ¿por qué no? los alumnos los estudiantes no las han aceptado porque hay cosas a ver hay una cuestión que es importante mire Johnny cuando se termine el conflicto de la educación de cualquier modo que se termine porque el gobierno le dio todo lo que ellos pedían o porque los metieron presos a todos por lo que usted quiera porque se cansaron cuando se termine el problema de la educación al día siguiente van a salir los trabajadores de la salud y van a estar todo lo que puedan y cuando se termine el problema de la salud van a salir a la calle no sé los transportistas porque es una cadena que no y hay un objetivo final el objetivo es hay que causarle daño a este gobierno de eso se trata y detrás de todas las movilizaciones están los mismos cerebros ahora con un detalle la concertación está perdiendo más que la alianza y es probable que en algún momento la concertación diga saben cabros la estamos barrando es verdad que viñera lo tenemos en el 30 pero mira ayer ellos aparecieron en un 20% cuidado con lo que pueda ocurrir ¿qué va a pasar cuando en este país nuestro sistema político los partidos políticos tengan una aprobación del 40% y la gente que esté en contra de los partidos políticos sea un 60% ¿qué hay que hacer ahí? hay que ponerle candado a los partidos políticos ¿y a quién le entregamos el control de nuestro país? entonces hay una actitud irresponsable de muchas personas que alientan esto y esto no es nuevo en Chile esto pasó ¿usted cree que la gente el pueblo chileno no entiende este gobierno la concertación no lo ha entendido o no sé ¿qué pasa? a ver yo es que no se puede decir esa parte hay una parte mínima que no entienda el gobierno la gran mayoría de la gente sabe lo que el gobierno quiere lo comparte o lo rechaza pero lo entiende la concertación entiende al gobierno conoce de sus convicciones de sus estilos de sus métodos pero no los comparte los adherentes lo comparten hay una pequeña proporción que no lo entiende estos problemas no se deben a que la gente no entienda al gobierno la respuesta de los estudiantes la respuesta negativa era un hecho conocido antes de que recibieran la propuesta ellos sabían que la iban a rechazar el gobierno sabía que la iban a rechazar todo el mundo sabía que los estudiantes iban a rechazar la propuesta si oiga Johnny el gobierno ofreció a los estudiantes una inversión de 4 mil millones de dólares en un sector que anualmente gasta 10 mil millones y lo rechazaron y cuando dicen no es que si no nacionalizan el cobre respetuosamente puede ser una buena o una mala iniciativa pero me cuesta creer que mi hijo de 19 años que está en el colegio sea la persona indicada para resolver si en Chile hay que adoptar tal o cual modificación constitucional me cuesta creer que el destino de Chile tenga que resolverse ¿verdad? en la calle entre un grupo de escolares de algún modo siento que es un desprecio a la gente mayor a las personas que hacemos política que le destinamos horas y años al tema político o sea ordenemos las cosas hay obligaciones y funciones si los jóvenes quieren influir en el destino de la patria lo que deben hacer es inscribirse y votar y elegir autoridades que representen su principio si los jóvenes consideran que aquí hay que implantar un modelo socialista correcto legítimo sano va se inscriben eligen concejales alcaldes diputados senadores y presidentes socialistas y veremos si esos presidentes porque los hemos tenido implantan el modelo que ellos proponen pero finalmente lo que ha ocurrido es que cuando esos presidentes socialistas llegan al poder lo primero que hacen es decir este modelo que tiene Chile es el más apropiado no solo en Chile en todo el mundo bueno nos vamos a hablar a lo que es la contingencia local de Lota hemos escuchado en otras ocasiones que usted no ha criticado a este gobierno comunal que posible está trabajando de la mano con el alcalde Jorge Venegas que esté en Tecayaíto trabajando ahí pero tú yo ni puedes desmentir eso porque tú trabajas en este canal y en este canal yo he expresado críticas al gobierno de Jorge Venegas y creo una cosa las críticas que yo le he hecho al gobierno de Jorge Venegas son mucho más profundas y relevantes que las que ha hecho por ejemplo Patricio Marchana si yo te pregunto ¿qué le ha criticado Marchana Venegas? si mueve harto las ángeles aletea harto pero ¿qué lo ha criticado? le ha hecho dos críticas que Jorge Venegas cortacintas de obras que él proyectó y que Jorge Venegas le subió el sueldo a varios PMU ¿qué otra crítica le ha hecho Marchana Venegas? tú que eres periodista o que hace la labor periodista que eres el hombre más informado del acontecer noticioso ahí en Lota nadie como tú le destina tanto tiempo a la noticia de Lota Johnny ¿qué ataque más importante le ha hecho Marchana a Jorge Venegas? ¿cuándo Iván Norambuena ha criticado a Jorge Venegas? nunca pero todo el mundo me apunta a mí ¿por qué Alejandro Sáenz no ataca a Jorge Venegas? si yo he sido el más responsable y el más asertivo en hacer críticas a este gobierno es más y muchas veces esas críticas se las he hecho personalmente a Jorge Venegas de hecho mira porque esta es mi opinión porque yo he tenido la oportunidad de conversar con él siete, ocho veces desde que él fue electo alcalde las mismas veces que conversé con Patricio Marchan que también iba a Chivilingo cuando salió de hecho celebró en Chivilingo así que no hay nada distinto y en más de una oportunidad él ha tomado decisiones drásticas respecto de las críticas que yo he formulado yo soy una persona respetuosa a mí me gusta llevarme bien con mis adversarios yo soy adversario de izquierdas y de muchos sectores políticos con los cuales compacto y me llevo bien lo de Patricio Marchan es una excepción en mi conducta que tiene que ver con la forma en que él actúa conmigo la forma en que yo actúo con Jorge Venegas es mi forma natural de relacionarme con personas que piensan distinto de mí yo sostengo que uno puede ser amigo de un adversario puede compartir con él un café un almuerzo una conversación puede ir a mi hogar un adversario yo lo puedo invitar a mi casa ¿por qué no? puedo mis hijos pueden conocer a los hijos de él yo cuando fui candidato recibí en mi hogar a mucha gente de izquierda y mis hijos compartieron con los hijos de esas personas de izquierda que no votaron por mí que trabajaron por otros candidatos y tengo así una muy buena relación con José Luis Díaz de mucho respeto y competimos la tengo con Bernardo Lave de mucho respeto y nosotros competimos la tengo con Jorge Venegas con el único que no la tengo es con Patricio Marchan pero con todo el resto del arco político yo mantengo una relación educada cordial como a la gente le gusta eso espera la gente de nosotros y yo creo que Patricio Marchan alguna cosa rara tiene con Venegas porque de verdad es que nunca lo ha atacado de verdad porque eso sí cortó la cinta que era mía que no era esa cuestión a nadie le importa o sea que el proyecto de Colcura lo haya diseñado Patricio Marchan o Venegas que se hizo un mes antes no tiene ninguna importancia lo que la gente quiere es que se haga un hermoso proyecto pero pasarse el domingo entero discutiendo que este proyecto era mío y lo inauguró el otro que estupidez que ridiculez más grande o sea yo emplazo a Marchan a que de verdad le haga una crítica responsable relevante y fundamentada al gobierno de Jorge Venegas porque de lo contrario voy a creer que Marchan es adherente de Jorge Venegas y lo invito a que él observe lo que yo he dicho de Jorge Venegas las críticas que yo he hecho y él podría render mucho de mí ahora un detalle estas críticas las hago sin ser candidato porque hoy día la gente de Lota se ha dado cuenta que yo no soy candidato lo he sostenido reiteradamente asumí mi derrota mi tercer lugar estoy consciente de que la gente de Lota no aprobó mi proyecto clarito mira la honestidad ¿quién candidato reconoce una derrota? son muy pocos ¿verdad? todos salen ganando yo he sido de los más honestos en decir no yo perdí a mí me sacaron la mugre yo luché para ganar y salí tercero siempre lo he dicho en todos lados más de que decir sí pero 6.000 votos mire señora yo no competí para 6.000 votos yo competí para ganar y perdí en eso he sido extremadamente honesto finalmente de tanto mentir 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 y mentir como que se va estableciendo la verdad los negocios de Alejandro Sá de los negocios este año si le he vendido 600.000 pesos a un municipio yo creo que es mucho cuando estaba Marchand yo le vendía 10 veces más a la municipalidad de Lota 10 veces más le vendía con Marchand de lo que le vendo ahora con Jorge Benéga que el negocio de los alcaldes yo vendí un almuerzo para 60 personas dos días un almuerzo un cóctel al día siguiente de nuevo con muchos servicios de iluminación de amplificación es probable que me haya ganado en ese evento 3 millones de pesos sí es probable y cuál es el disparate de ganarse 3 millones de pesos en un evento en el negocio en el que yo estoy o alguien cree que yo me vendí por 3 millones de pesos vendí media agua claro ¿cuánto? me habré ganado un millón de pesos o sea hay alguien tan estúpido que pueda creer que yo me vendo por 4 millones de pesos que podrían sumar las utilidades de estos dos negocios yo venderme por 4 millones si antes de llegar a Chilingo yo ganaba más de un millón de pesos de sueldo mensual y me voy a vender con Venegas ahora a cambio de 4 millones de pesos eso es una estupidez mi relación comercial con la municipalidad ha sido muy mala yo estoy muy decepcionado y lo he dicho acá ¿verdad? pero eso no cambia mi relación con el alcalde porque te imaginas que cada persona basada su relación con el alcalde en los negocios que hace entonces esto sería ya pero el colapso total yo ahí creo que y te voy a decir una cosa Johnny la gente que trabaja con este caballero del domingo me hace muchas críticas a muchos yo les he escrito respetuosamente y los he invitado a Chibilingo a mi oficina en Lota a ver las facturas a conocer mi negocio los he invitado a mi programa y les he pedido que si no les gusta venir a mí que me inviten ellos a su programa para conversar y jamás se han atrevido nunca jamás en 4 años Patricio Manchan se ha atrevido a debater conmigo y no se va a atrever porque una persona de su equipo me lo hizo saber mira te tiene miedo tiembla de estar frente a ti ¿por qué? por como tú hablas por como tú luces por la imagen que tú generas ayer él fue a un programa de televisión y fue lastimoso o sea verdaderamente lo destrozaron porque de verdad tuvo llamados telefónicos que fueron espantosos para él espantosos para él o sea lo que le tocó vivir ayer en el canal TV más de Coronel a Patricio fue algo realmente bueno podríamos estar mucho mucho más pero ya se viene un programa esto de las 21 horas con 5 minutos la última pregunta ojalá que sea bien cortita yo nosotros tuvimos aquí un candidato el día lunes que tuve a don Patricio Marchand y le pregunté porque uno escucha las encuestas en la calle o escucha y dice no queremos más Marchand no queremos más Jorge Vereda la misma pregunta se la hago a usted ¿Lota necesita un cambio de alcance? sin ninguna duda ¿sí? absolutamente y cuánto me gustaría que nuestros socios de la UDI entendieran esto ellos que insisten tanto en brindarle el apoyo a Patricio que incursen a la gente hace falta un proyecto nuevo y ellos nos están conduciendo nuevamente a esta dualidad respecto a la cual nosotros no estamos de acuerdo y respecto a la cual siempre hemos dicho aquí hay una alternativa durante muchos años trabajamos para que hubiera un candidato en nuestro equipo ¿cierto? que era Néstor Piguera finalmente la UDI nos ha cerrado la puerta y nosotros disciplinadamente porque ya no podemos pasar la vida teniendo en estas cosas hemos tenido que acatar bueno queremos agradecerle Alejandro muchas gracias por estar con nosotros y bueno ojalá que esto resulte todo un éxito mañana esperamos que sí bueno nos vamos con el programa